Y llegó el delicioso calorcito verano 2018 Aquí les voy a dar este tip de cómo vestirse en este verano Les muestro aquí un vestido que compré hace unos días en Kohl's Una tienda de las de aquí de Estados Unidos Este es un vestido muy fresco para verano, para la primavera Se los recomiendo de verdad chicas porque es súper súper cómodo para estas fechas como de calor Cuando hace mucho calor y así Y les recomiendo este vestido, de verdad es súper cómodo De verdad se los recomiendo a todas esas chicas que les gustan lucir radiantes y súper bonitas Les recomiendo este vestido, de verdad si les ha gustado este video denme like